Venga señores, por favor, vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la casa de la diversión. Ojito que hoy venimos con un vídeo casi científico, ¿eh? Me pongo aquí la bata del médico fitness y te saco un paper. Venga zorrete, pa' dentro pasa que voy a cerrar la puerta. Tú ríete zorrete, pero estoy pensando seriamente en comprarme una bata de médico fitness y ponérmela cuando el vídeo se ponga serio, cuando se ponga divulgativo. Y yo me la pongo igualmente haga fuera 40 grados de calor, ¿eh? Hemos venido aquí a jugar, esto es una fiesta y os merecéis lo mejor. Yo recibo lo mejor de vosotros y vosotros tenéis que ser correspondidos. Me voy a comprar una bata fitness. Bueno señores, comenzamos con el vídeo. Una pequeña introducción. Ustedes saben perfectamente que los superhéroes no existen. Y ustedes saben que todo buen superhéroe tiene que tener unas proporciones físicas un poco como de chuzado, ¿no? Te coges el manual de chuzado, miras así, dices, sí, el pecho así como una bombona, los brazos inflamados. Venga, chuzado. Verificado. Hay que señalar que el clásico cuerpo de superhéroe es un poco como preplaya, ¿no? Le pone frecuencia 3 en pecho y bíceps y frecuencia 1 en pierna. Y lo sabes. De cintura para abajo van afinando, de cintura para arriba eso se inflama como una bombona. Los superhéroes no existen salvo... Que naciese una persona, el elegido, una persona que su cuerpo no generase ni ostatina. Y ahora es cuando tú te estás preguntando, papazorro, ¿qué es eso? Bienvenidos a su clase de química. ¡Ojitos, señores, que la clase comienza! Prevenir la miostatina durante el crecimiento muscular. Te explico. La miostatina es una proteína que posee todo ser humano. De ahí que el elegido debe ser un ser humano que no tenga esta proteína. Y verás por qué. Se encarga de limitar el crecimiento de los músculos. O sea, o sea, o sea, oficialmente es la enemiga de todos los fitness mam. Se encarga de limitar el crecimiento de los músculos. Señores, vamos a hablar. Y aquí entre paréntesis te señala la hipertrofia. Por si no lo sabías. Por si ni siquiera ibas a primero de fitness. Básicamente es la encargada de limitar el crecimiento de los músculos para evitar un aumento desmesurado de los mismos. O sea, sé. Lo que tú quieres, torrete. Mira quién te está jodiendo la vida. Ella y la miostatina. Obviamente todo tiene un porqué y aquí lo señala. Es una protección del organismo. Claro. Una cosa es que tú quieras tener músculos desmesurados sin límites. Y otra cosa es que el organismo pueda pensar. Pues igual no es lo más interesante, ¿sabes? Inhibir su función es posible como han demostrado científicos en laboratorios practicando en ratones. Y aquí tenemos ratón con miostatina y ratón libre de miostatina sin límites. La verdad es que tiene un aspecto bastante saludable, ¿eh? Porque aparte de estar más ancho de hombros, tiene unas orejas interesantes, ¿eh? Por si viene el gato. Bueno, si viene el gato este, le parte la columna. La cosa es que señala que cuando inhibieron el gen de la miostatina, los ratones crecieron un 30% más que los ratones normales. Como era de esperar, tenían más fibras musculares y esos músculos crecieron más que los ratones normales. Y también tenían menos grasa. Por lo cual, más grandes y más aesthetics. Los ejercicios físicos y sus efectos en la miostatina. Ojito. El ejercicio físico, como el levantamiento de pesas, consigue romper los altos niveles de miostatina. Porque al final, el ejercicio físico no deja de ser como una agresión al organismo, ¿no? Y tu cuerpo, al recuperarse de dicha agresión, digamos que te capacita para poder abarcar entrenamientos como superiores o como mínimo el entrenamiento, la agresión anterior, ¿no? Entonces, digamos que lo va reforzando. Le metes agresión, la refuerza. Le metes agresión, la refuerza. Es como una secuencia, ¿no? Entonces, consigue romper los altos niveles de miostatina aumentando el músculo. Punto muy interesante, chicos. Sobre todo para las personas que son un poco del no pain no gain y entrenan como a lo loco, ¿no? Como más es mejor, más es mejor y siempre el más es mejor, ¿vale? No obstante, para lograr la hipertrofia es necesario adecuar el organismo a un entrenamiento específico. Principio de individualidad, ¿no? Como diría aquí los científicos fitness. Si, por ejemplo, se levantan pesas, se requiere un método intenso, pero que no se sobrepase el esfuerzo debido. Sobre el entrenamiento. Que no os paséis. Cabeza. Ya que podría conllevar un aumento de esta proteína que no nos interesa, ¿vale? No somos amigos de ella. Por tanto, es preciso llegar a la justa medida. Que es posible con la ayuda de un entrenador profesional. Profesional. A lo mejor, con el curso de Audiofeed, igual no. ¿Sabes cómo te digo? Se cree que el cortisol podría ser uno de los grandes responsables del aumento de la miostatina. El cortisol. ¿Eh? Otro clásico enemigo. El cortisol es el final box. El cortisol es el enemigo de toda persona fitness. Pero el cortisol es importante para la vida. Nunca lo olvides, ¿vale? No tienes en el cuerpo... Bueno. Diría que no tienes casi nada en el cuerpo que sobre. Todo tiene un porqué zorrete. Luego señala otra cosa interesante que no le va a gustar a los ayuneros, ¿no? La gente esta que le encanta los ayunos, las míticas modas, ¿no? Cuenta la leyenda, cuenta la profecía que si haces ayuno, eres vegano, haces la dieta del guerrero y te das baños helados, eres inmortal. Típicas modas. El hambre voraz. Tras una sesión de entrenamiento, es lo que dispara los niveles de cortisol. A su vez, se cree que esta hormona aumenta los niveles de la proteína en cuestión, la que no es nuestra amiga. Esto se puede comprender mejor si se analiza a una persona con exceso de cortisol en su organismo. Podría padecer la enfermedad de Cushing que provoca debilidad en los músculos. Bueno, aquí se ha ido un poco por las ramas. Ahora viene la parte importante, la parte donde todas las personas que practican el ayuno van a dar dislike a este vídeo. Y todo por leer, ¿eh? Atento. Una forma de evitar estos niveles hormonales después del entrenamiento es dosificar la comida diaria. Dosificar en varias ingestas. Es lo que dicen ellos, ¿eh, zorrete? A mí no me discutas. Se puede dividir la ingesta de comida en unas 5 o 6 veces. Los ayuneros están llorando ahora mismo, para evitar que el hambre aparezca de forma intensa. Aplicando esto, se evita el freno del desarrollo muscular. El freno. Por lo cual, es bien, ¿vale? Es bien para la playa. Solo por matizar, yo cuando he practicado ayuno, la verdad es que lo que es hambre, hambre, yo no he pasado, ¿eh? De hecho, a veces me da más hambre hacer muchas comidas. Pero bueno, solo por señalar, ¿vale? No es por llevar a contar aquí, a la página esta. A nivel médico, están estudiando la inhibición de esta proteína por este motivo. Otro de los grandes retos científicos consiste en controlar la cantidad de esta proteína en el organismo, con el fin de intentar una mejora en pacientes con distrocia muscular. Ahora, señores, estamos en la Bacupedia. Son unos jugones estos, porque es como la Wikipedia, pero del mundo vacuno, de locos. Esto no te lo sabías. Belgian Blue, o azul belga, es una raza de ganado de Bélgica. Por su aspecto musculoso, es conocida como doble musculatura. El fenotipo de doble musculatura es una condición hereditaria que resulta en el aumento del número de fibras musculares en lugar de la ampliación normal de las fibras musculares individuales. Las consiguieron debido a una mutación genética, ¿no? Estos animales tienen un rendimiento muscular de alrededor de un 20% más en promedio que el ganado sin la mutación genética de la miostatina. O sea, sea un 20% más que la vaca esta de Milka. Y este es el aspecto que presenta, se la ve bastante tocha, pero normalmente habrás visto cosas muchísimo más exageradas, ¿no? Que es que yo no sé si es fake esto. ¿Será fake? Esto es fake, ¿no? Me he descargado un PDF bastante interesante, donde, bueno, mucho texto, así que vamos al resumen, que es lo importante. Se ha descubierto que la supresión de este gen provoca, en algunas circunstancias, aumento de la masa muscular, no solo por la hipertrofia del músculo, sino también por hiperplasia. Que en resumidas cuentas, hiperplasia es la creación de nuevas fibras, ¿no? Tú puedes hacer que tus fibras sean más gruesas, más tochas, como lo quieras decir, pero otra cosa diferente es crear nuevas fibras, que eso ya es la hostia. Pues inhibiendo este gen, parece ser que se puede conseguir. Y párrafo superinteresante, en el ámbito de la medicina del deporte, la regulación del gen de la miostatina podría ser de interés como diana terapéutica y puede constituir una nueva forma de dopaje en el futuro. O sea, sé que la clave no es meterse añadidos, sino inhibir lo que ya tenemos dentro. Es un tema muy interesante, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Mirad, chicos, ratón normal, ratón, que le han inhibido la miostatina, o sea, de locos, ¿eh? Mirad la diferencia, de locos. De locos, ¿eh? La espaldaca que tiene, de locos. Resumiendo que papazorro, de cintura para arriba, completamente infectado de miostatina, porque macho, me cago en la puta el torso de prepúber que tengo. Pero en cambio, de rodilla para abajo, son dominios libres de miostatina. Porque el otro día subí una foto a Instagram y casi os explota la cabeza. Le estamos dando más caña aún a los gemeliers y eso se sigue descompensando. Es que, más que la cabeza. Así que nada, chicos, aquí os dejo y me voy a poner a estudiar métodos para evitar tener tanta miostatina en el torso este de prepúber que no me quiere mutar, no me quiere cambiar. Todo al gemelo. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Vídeo rapidito. Pero tengan muy en cuenta la miostatina y, sobre todo, controlen los niveles de cortisol para evitar que la proteína esta campe a sus anchas, ¿vale? Vamos a relajarnos, poco estrés, respiraciones profundas, meditamos, bebemos agüita y cortisol a raya. Señores, es importante. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, una... He dicho sadudo otra vez. Un abrazo y hasta luego. ¡Sadudos, miostatina! ¡Me cago en la hostia!